De todas maneras, mi colonel Abatote está dispuesto a la participación y a colaborar con todo lo que ha tenido y era productivo que tenga un pedo. Esto fue designado a él para que se escuche lo que se está hablando en esta reunión, en esta improvisada reunión, pero importante, y por supuesto elevar hacia otros niveles superiores, todo lo que se está hablando aquí, que no solamente tiene un pedo, sino en realidad lo que le estoy diciendo es que lo transformemos en realidad para que sea no solamente nuestro grupo, sino que sea también que no están presentes, que van a estar en la próxima reunión y que le hagan llegar a esa información. Para que en verdad preservemos y vivimos el momento y en verdad que nos siga, no, si, no, si. Aquí hay unos puntos que él ya lo tiene identificado donde pudieron ser importantes... como la baralla. Verdad y nuevamente transformar el corredor turístico. Aquí el compañero que no habla, en la caminata y va explicando, mira aquí, este es el armado de Guayaba, aquí se generó esto, esto, aquí el compañero José, aquí conjuntamente con la Brigada Ambiental X, tal, tal, colocamos este punto por esto, por esto, por esto, pero nosotros es importante por esto, aquí el segundo punto, aquí está, tal, tal, la piedra. Mirador turístico, él puede tener como guía ambiental, guía ambiental, exactamente, y da la charlita y la cuestión, inclusive, eso tiene una, la gente que lleven los turistas y bromas, le pueden dar una colaboración a él, o lo incluyen dentro del voluntariado del parque, entienden, le dan un uniforme, entienden, le dan, todo eso es importante, entonces, ya sabemos que para el día jueves, que es la reunión, entonces, que le van a hacer de conocimiento al resto de personas que no están aquí, que estuvimos aquí presentes, que se generaron, el coronel Rodríguez Urbina, el coronel Rodríguez Urbina, este, para que nos apoyen con, con la retrocavadora, para nosotros empezar a rellenar y podamos en transcurso de esos días, este, el 5 y el 8, podemos hacer esas actividades muy seguidas, y que ahí vamos a tener, vamos a hacerle la invitación a los, a los, a los, este, políticos, para que se acerquen a ese día de la actividad, aunque hace unos días después es la, la celebración. El compañero del ambiente, va a opinar algo. Bueno, la verdad es que propicio a esta reunión involucrar a la comunidad, que son los que habitan, los que participan y los que ven todo lo que hacen. Pero no hay un secreto que el monumento natural Loma de León, no solamente para la comunidad, sino concretamente para todo el municipio y hasta el estado largo. El monumento natural, donde hay una cantidad de flora, fauna, importantísima, que merece y se debe proteger, razón por la cual fue su pensión. Es importantísimo provocar a la comunidad y darle conciencia de que nada más no tiene que venir el Ministerio del Ambiente o el Parque, como Ministerio del Ambiente, como este rector, el Parque, a la comunidad, a la comunidad, donde la comunidad hace vida. Entonces, ¿qué es lo importante? Me parece muy buena respuesta la de la comunidad. A beneficio, porque si no estoy en el monumento, ¿quién va a ir para acá? Voy para allá para el monumento, voy para allá para el sitio, porque estoy en la cancha de pub, porque estoy en la gente loca. Voy a conocer a la hija, a la hija, a la china y a José y a los compañeros. No, 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 no. Vamos a generar acciones para que esto crezca, no crezca en el sentido ambientalista. Ese es el punto que nos trae a nosotros. Por supuesto estamos generando esta reunión y el punto que ustedes van a llevar a la próxima reunión. Sobre todo de conciencia. Sobre todo de conciencia, claro. Mientras haya más participación, va a haber más colaboración de parte de ustedes. Gente, ahora quiero ser guardaparro, ecoturista. ¿Y ahí es? Pregúntanos, aquí el teniente le da una orientación, lo enseña a pararse firme aunque sea. O sea, lo enseña a pararse firme, a caer a discusión, ¿cierto? Discusión, disciplina, un poquito de disciplina para qué?